Buenos días, tengo a todos, cuando los vengo a asistir, en el curso de mi mamá, que los voy a enseñar, los maestros, no de todos los maestros, también los papás, de ese momento, de este año, papá. Yo también, querido Esteban, unos besos quiero agregar, a dos personas especiales, yo quiero felicitar, que con mucho cariño y espero a todos sus hogares, ellas son las maestras, nuestras segundas mamás. ¿Qué es lo que está en el curso de mi mamá? ¿Qué es lo que está en el curso de mi mamá? ¿Qué es lo que está en el curso de mi mamá? ¿Qué es lo que está en el curso de mi mamá? Bien dicho. En mi mente hay que ganar, en tus ángulos da frente, alочir ir a ti y later, en tu barca jopes, y correr sin descansar. Y ya para despedirnos las gracias vamos a dar A todos los que valoran en este gran preescolar Directores, maestros y todos los demás Rafael González Puz ¡Nunca te voy a olvidar!